...la fiesta, empezando con esta actividad en la Caminata Aeródica, donde participó muchísima más gente que el año pasado, y este año con un nuevo récord. Así que un fuerte aplauso para todos ustedes, que rompieron un nuevo récord para la corrida en la ciudad de Conquista. Y ahora sí, vamos a hacer la cuenta regresiva para que larguen los primeros participantes, y después sí, que hacemos la cuenta regresiva para largar los 10K y los 3K. ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!